Muy buenas a todos gente, deseas subir el pase de batalla lo más pronto posible, te tardas uno por uno, ¿sabes cómo subirlo de una forma eficaz y rápida? Este video es el indicado para ti, te diré consejos, trucos y enseñanzas para que lo hagas lo más pronto posible, además de comprar con plata claro. Pero antes, te digo que dejes tu buen like, te suscribas a este bello canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mi contenido. Pero créeme que estarás ayudando mucho a esta comunidad y no te vas a arrepentir, y sin nada más que decir ni tanto relleno, comencemos viajando a otra galaxia y estas cochinadas de mierda, sin ofender. El primer consejo más eficaz de todos es el modo de juego, hay demasiados modos de juegos online, ojo el pase de batalla no se pasa en partidas personalizadas, se pasa en modos online, eso es al azar. Y el más recomendado para pasar, esto lo más efectivo es el free for world o el todos contra todos, porque no hay límite de vidas, tú eres ilimitado a menos a que se acabe el tiempo, puedes hacer lo que quieras, hay 4 jugadores, los mapas son demasiado grandes y puedes adaptarte a ellos para que te ayuden. ¿Cómo? Aquí viene el siguiente consejo. El siguiente consejo, cuando hagas una misión de skin evolutiva, lleva la skin esa, por ejemplo esa, la de Artemis, a nivel 1, y ellos sabrán que es la seña indicada para que te ayuden con la misión, por ejemplo, tú le lanzas tu arma y ellos suicidan, puff. ¿Y cómo darle señal para que te ayuden ellos mismos? Pues, hazles un emote civilizado, hazles una seña, o si quieres ayudarle tú mismo, pues déjate de matar, si por ejemplo, hay una misión que crees que lo necesitan, pues déjate que te hagan esa misión, si necesitan, por ejemplo, ataques gravitatorios con cierto ataque ya sea de lateral, neutral o para abajo, déjate de hacer, o tú mismo darle señal y ellos mismos te ayudarán. Otro consejo y no minucioso, cuando tengas misiones diarias y sientas que quieres hacerlo días antes del pase, déjalos, ¿para qué? Porque estas misiones diarias te ayudarán demasiado para cuando salga el pase de batalla, pues siempre déjalos ahí esperando. Otro consejo esencial para que termines el pase de batalla lo más pronto posible, o en este caso, consigas las misiones terminarlas lo más pronto posible. Por ejemplo, hay misiones de KOF con cierta arma, ataque fuerte con cierta arma y ataque ligero con cierta arma. Te recomiendo que para el ataque ligero y fuerte vayas con una sola leyenda. Si hay leyendas de KO y ataque fuerte que coincidan, anda con esa leyenda. ¿Por qué? Porque te ayudará a reducir las probabilidades si consigas KOF rápido, hagas ataques ligeros con cierta arma, o si hay combinación de 1-2, 2-3 o 1-3, vayas con cierta leyenda y spamees para hacerlos fuertes, hagas todo tipo de ataques ligeros para que lo hagas lo más pronto posible y hagas KOF ya sea mediante la una forma o mediante la otra forma. ¿Y qué pasa si quieres hacer todo en 1? Por ejemplo, haces 2 de estas, ya sea, supongamos ataque lateral con cierta arma y ataque lateral con cierta arma, por ejemplo, guanteletes y hacha. Iría con Rayman, ¿no? ¿Y qué pasa si hay una misión más donde diga gana leyendas donde involucra el lore a Rayman? Pues ya tendría un 3 en 1. Y más aún si me dijeran haz ataque lateral cancelando la gravedad o deslizándote, eso sería un 4 en 1. Por eso tienes que ver qué forma puedes crear una leyenda, la combinación de armas esencial para terminar el pase lo más pronto posible, o en este caso terminar las misiones lo más rápido y dejar para la otra semana. Otro consejo esencial, si terminas las misiones del pase, supongamos, viene una fácil, una semana fácil, lo termina en 1 o 2 días por obras del Espíritu Santo, pues te recomiendo, si es que eres de aburrirse fácilmente, no hagas las misiones tan rápido, para que te entretengas y sientas la tensión del momento. ¿A qué me refiero esto básicamente? Supongamos, han pasado 4 semanas de misiones y solo hiciste como 4 o 5, el tener ya disponible 23 semanas, porque 5 serían 28 en 4 semanas, teniendo 23 disponibles podrás hacerlo esto, terminarlo un poco más efectivo, haces que el PXX Point avance lo más pronto posible, tenga más probabilidades de hacer una combinación y la otra y te entretengas más. Por eso digo, no termines más rápido el pase de batalla, simplemente deja algunas misiones para la próxima semana o así acumula, para que en una semana reciente pongas las pilas por obra del Espíritu Santo y termines el pase, en este caso lo levelees más rápido y más efectivo. Y como mencioné antes, si es que te ayudan a ti, no significa que te vas a ir con las manos llenas tú mismo, tienes que equilibrar la balanza, como a ti te ayudan a hacer una misión lo más rápido posible, tú también tienes que ayudarle a esa persona que te ayudó. ¿Cómo? Haciendo la misma misión, supongamos, hay una misión difícil y te está ayudando a esa persona, pues tú también ayuda a esa persona dejándote morir como él se deja morir por ti. O si hay relaciones con algunas misiones que tengan relacionados uno con otro, por ejemplo, interactuar este con emotes, interactuar con el oponente, pues haz emotes y así hay otras misiones. Simplemente ayuda y ellos te ayudarán, ellos te ayudarán y tú también ayudales. Y bueno, si hay más consejos que quieren darles, yo te voy a fijar en el comentario, si no, déjalo todo en uno. Hasta aquí termina estos consejos esenciales. Aplica para 2022 en este quinto pase de batalla y más adelante. Punto final para este video, espero te sirvan estos consejos que quizás conozcas y quizás no. Dale like y suscríbete para más contenido. Yo soy Maisonexe y sin nada más que decir, dejamos aquí por hoy esto y aquí te disayunará.